A ver todo el mundo, así que todo el mundo habla conmigo y dice así De que un día tú fueras solamente a mí, o para mí Muchas cosas me han pasado, mucho tiempo fue la duda y el peor Que yo pueda usarme, que no nos queríamos No, yo, ya no nos queríamos Conmigo dice Tú sí, mí, te hago con mi amor Te quiero para ti, yo toda la información De mí, tú fueras solamente para mí, o para mí Muchas cosas me han pasado, tú sí, mí, te hago con mi amor Te quiero para ti, yo toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, o para mí No compreendo, puedo ver, el amor que un día yo querí No llenando bien que yo, es por eso que te amas Malgrado bien que yo, es por eso que se mueran dices Dios estás, tú sin mí, y quedando con mi amor, no te quedas para ti, y con toda la ilusión, que no te fueras solamente para mí, o para mí. Dios estás, tú sin mí, y quedando con mi amor, no te quedas para ti, y con toda la ilusión, que no te fueras solamente para mí, o para mí. Dios estás, tú sin mí, y quedando con mi amor, no te quedas para mí, o para mí. Dios estás, tú sin mí, y quedando con mi amor, no te quedas para mí, o para mí.